hola hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal quiero que ustedes vean cómo es la forma en que yo hago mis tortillas de harina de maíz de una manera sencilla fácil y muy deliciosa yo hago las tortillas ni tan delgadas ni tan gruesas como ustedes pueden ver he preparado un comalito que uso para hacerlas lo engraso previamente con un poquito de aceite y lo precaliento para que se cozan bien mis tortillas salen deliciosas con esta harina de maíz ya preparada solo se le agrega agua para formar una masa suave y manejable y espero disfruten viendo este vídeo gracias con esta harina de maíz también se pueden hacer deliciosos tamalitos también se pueden hacer ricas dobladas esta harina de maíz se puede utilizar para hacer varios platillos deliciosos y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.